Música Hay la cruce ni para lo que manda el señor Archibaldo Morroso grande es un rifle de alcance, no andan alegando Siembrante serio, siembran el misterio a todos los comandos Quitan el hipo para cualquier tipo de orden de aquel mando Las frecuencias se oyen desplegaras, la relicuencia sigue organizada es por el señor Tremos los fierros listos pa' quemáralos, y aunque salga quien la dé cagando pa' darle esto Música Duran las trocas, suben en las rocas y por todo el cerro Gente de rancho y si andan preguntando les ponen el dedo Van patrullando y si andan averiguando tienen su criterio Traen las Cheyennes y armamento tienen si es que van en serio Bota táctica y táctica tienen, hasta para este jale habrá niveles para chatear Entre un gallo y polvo que se le ere, andan viendo que sale o que va y viene aquí en Culiacán Y ahí le va pa' la plebada que anda en el refuego Y así suena, grupo Selective Bolsa de mano y canciones de antaño se oyen en las trocas En la guantera parquera de vegueras, medios y otras cosas No tiran lija, traen buena cobija, ellos no se equivocan Hay buen terreno y cada movimiento plomo desemboca Una cachucha y logo de la empresa, con la chapiza el poder representa para cuidar Traen la pechera que dice Marina, no son soldados pero hay puntería para tirar Ya se despiden, no se les olviden que andan patrullando Y no se asusten, no es que ellos abusen, así es el trabajo De pelo largo y de reloj brillando van representando Dejan la marca y marcan las palabras que van ordenando Si oyen claves y truenan los radios, les sale un calde y los cuernos colgando van a pelear Objetivo fijo es el que cargan, cuidar la plaza y todo lo que pasa en la capital